Hablando de los ejemplos de traslación, fíjense, este es el mismo ejemplo que el vehículo que explicó el ingeniero, de la camereza, ¿sí? Después tenemos las versiones correspondientes y tenemos el peso del cuerpo. Y el sistema este de puertas externas se puede representar por el sistema de puertas externas, acá solamente tenemos traslación. Estas lances las están transportando a lo largo de este carro, ¿sí? Y después, para los petroleros, ¿sí? Alguna aplicación para los petroleros, ¿qué es esto? ¿Ah? La aire. Exactamente, la antigüenda, llamada... ¿sí? Fíjense en la fuerza, tenemos el punto de articulación, ¿sí? Tenemos las reacciones correspondientes sobre ese punto de articulación, tenemos un giro, y vamos a tener el peso del cuerpo y tenemos la tensión con la corriente a este tramo, ¿sí? Este es el sistema de puertas externas y este sería el sistema de puertas detractivas, en donde consideramos la masa por aceleración, la hemos de pospuesto según la normal y según la parte inicial, y consideramos I por alfa la reducción correspondiente, ¿sí? Este es el ejemplo para el trínsito, me gustó para loco, porque justamente para el que los petroleros dicen, ¡uh! Ponen el ejemplo a la industria, ¿sí? O sea, acá es el ejemplo para los petroleros. Y acá, ¿sí? Bueno, eso podría ser para todos, para los civiles, ¿sí? Este, fíjense, tenemos acá solamente, tenemos traslación y rotación. Tenemos, consideramos, la reacción es correspondiente, el peso del cuerpo, la reacción del terreno, ¿sí? Estamos analizando las ruedas, tenemos la fuerza de arrozamiento contra el piso, y el sistema de fuerza detractiva es la traslación correspondiente, que es M por A, y la rotación, y por A. Por ejemplo, aplicables, como ustedes verán, todo lo que nosotros hablamos, no es, este, en el aire, sino que son todas las opciones que están aplicables porque el sistema que analicemos, ¿sí? Claro, por eso puse estos ejemplos para que lo vieran y vean dónde está la aplicación con los petroleros. ¿Está bien, chicos? ¿Quién es que buscamos la carpeta? Dale, a ver, sale la carpeta con alguna luz. Un voluntario que la acompañe y traemos la carpeta. Y fallan dos, fallan dos, porque son dos. ¿Ya uno, por favor, no se va? ¿No? ¿Sí? 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 Sí. ¡Sí! Sí. Le doy también. ¿Qué? No. Gracias.